Tengo un matecito Siempre creía en la idea de que un auto no es solo un conjunto de hierro, sino que es una criatura viva, que tiene un corazón que late, que goza, que sufre, que se siente bien o mal de acuerdo a cómo lo tratan. Esta es una vieja argenta del 66 que arreglamos con mi padre en las horas libres. Gracias por ver el video. ¿Tú le vendiste ese vegestorio? Debería darte vergüenza hacer algo así. Yo no se lo vendí. Traté de que no lo compraras. Ah, debiste haberlo convencido. No se lo vendí. 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 un rastrojero de los viejos, pero en el camino se cruzó la argenta y fue amor a primera vista. Mi padre era un mecánico de la vieja escuela, con tan solo escuchar un motor podía detectar si tenía una falla o si estaba fuera de punto. Una habilidad que en estos días está totalmente perdida, ya que hoy simplemente se conecta una computadora al motor. Una cosa que aprendí es que restaurar un vehículo viejo puede ser tan caro como comprar uno nuevo. La argenta se llevaba casi todos mis sueldos. Durante cuatro años, cada fin de semana íbamos al taller y trabajábamos para devolverle a la argenta su brillo del pasado. Los autos viejos tienen un misterioso encanto, un romance de antiguos tiempos, de épocas remotas que parecen volver cuando uno los ve pasar o se suben ellos. Sus formas, sus olores, sus sonidos. Ellos son como seres vivientes. Mi padre murió al tiempo después de haber terminado la argenta. Fue el último vehículo que arregló. Al ver vieja fotografía suya cuando era joven, me dio por pensar. Cuando un auto cumple su máximo de kilómetros, puede restaurarse y volver otra vez el kilometraje a cero. Pero cuando nuestro cuentakilómetro biológico, la edad, llega a su fin, ya no hay nada que hacer. En ese momento, algo inexplicable pasó. La radio de la argenta se prendió sola. Y la voz de mi padre salió desde el parlante, cantando un tango como siempre sirvió a cantar. Hacia el hondo bajo un fondo, donde el barro se subleva, ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida zurda. Escuchar a mi padre en la radio me hizo comprender que hay cien mundos dentro de este mundo. Que quienes se van, solo están en otra frecuencia que no podemos ver. Creo que parte de mi padre vive en esta camioneta. Ahora es tiempo de que me vaya de aquí. Lo que realmente le da vida a un auto, es su cantidad de kilómetros recorridos. Los caminos que anduvo, y las historias vividas. En definitiva, son las mismas cosas que nos dan vida a nosotros. Solo espero una señal, que mediante la luz de 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 la luz. Espero que en el camino encontraré a otros como yo. Aquí en el camino encontraré a otros como yo. Es hermoso partir sin decir adiós, es muy largo el camino, para mirar atrás. Gracias por ver el video.